Música Mira que no este con el wifi Para hacer una desame de uso Necesita la conexión Música Se lo voy a conectar ya. ¿Eh? Se lo voy a conectar. Se lo voy a conectar. Se me quedan como... ¿Será el aire? Sí, el aire. Vamos a apagarlo. En frío. Deja ser el aire. Buenas noches para todos. Estamos acá en el rincón de la cucaracha malvada. Buenas noches para todos. Estamos acá en el rincón. Porque el poco de sinvergüenza que veo candidatos ahora, o son una partida sinvergüenza, están escondidos. No, no se aparece. No se aparece. No se aparece. El poco de edil que da el consejo. Oiga, sí. Un poco de edil que uno ni conoce. Salen ahora. Ahora. Ahora que llovió. Quiero verlos a todos. Ese poco de edil. Y el poco de concejales. De chichipato. Sí, sí. Que visite el ferry. Visite el rebolo. La chinita. La maldina. La maldina que sufrió. Surdí. Surdí. Quiero verlos. Por eso es que la venganza es este domingo. Este domingo es que vengarnos de todos esos sinvergüenzas. Lástima. Lástima por la gente que le pasó esta situación con el agua. Son cosas que se salen de las manos, pero ahí donde hay que estar. Vamos a estar pendientes. ¿Quién es el que los visite? ¿Quién es el que los visite? ¿Quién es el mismo Dios que puso esto? Vamos a poner esto para ver quién es quién. ¿Quién está con el pueblo y quién no está con el pueblo? Mira que llovió cuando tenía que llover. Ahora que estamos casi para la votación. Bueno, gracias a Dios. Y espero que nuestro amigo presidente, al cual yo voté, Petro, dé la cara también. Porque Petrovsky me tiene triste, Petrovsky. Yo voté por él y todo. Está metiéndose al sinvergüenzura también, hombre. Bueno, entremos a lo nuestro acá. Rincón de la cucaracha. Hoy estamos aquí en la sede del Rincón de la cucaracha con mi amiga Stephanie. El toquerismo alvado. Estamos a nombre de MT Audio. Hoy no tengo la gorra. Hoy tengo la gorra. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. No puede faltar MT. Lo mejor en sonido. El número uno. Eso, las cabinas y todo el sonido. Estamos a nombre también del mejor villar que tiene Barranquilla. De los grandes eventos como Villar es Elite. Élite. Élite. Está pegado bien. Que suena el viernes. Debido a la política que se representa este domingo, los eventos de la brujita son viernes y lunes. Sí, porque sábado y domingo, ahí la hay seca. Ahí seca ley. Mira, mira lo que presenta. Lo que presenta Villar es Elite. Presenta el lunes 30. ¿A quién? Presenta a lo más esperado, Rebolo 3.0. Presenta el Quique, británico y rap. Ah, bueno, está bueno. ¿Para quién le vas? ¿Ah? Esto ahorita tres me gusta. ¿Para quién le vas? Siempre quieres jugar. ¿Qué hago ahí? Hombre, yo le doy al Rappi ya. Tú sabes que yo, por ejemplo, a mí me gusta bastante el Quique. Bueno, es el Quique. ¿Y usted? A mí me gusta el Rappi. Pero a todos ustedes, el Rappi británico y todo. No, a todos. Pero tú sabes que yo me voy más por la música a usted. A mí me gusta el Rappi por Walter Palencia. Yo también. No es que esté enamorado de Walter ni nada por el estilo, pero el más la suerte a mí me gusta. Y el viernes 27 presenta el Huracán con el Profeta Music. Bueno, ahí si no... Viernes está buena, está buena, está buena la programa. Buenísimo. Es viernes. Ahí si no le digo que le doy a ninguno los dos. Todos los dos me parecen buenos. Y el lunes 30 presenta el Revolo 3.0, Super Quique británico y el Rappi taguillero de Walter Palencia. Bueno, listo. Dice aquí. Desde San Pue Sucre, Edwin La Buena. Bueno, estamos también al nombre de El Barca, un billar que no joda. Billares y Estadero y Barca, Capito, que este viernes presenta el Artista Turbo con Yair Artista. Y el lunes también tenemos un evento, pero todavía están para concretar. Y también quiero invitarlos para el 11 de noviembre, que Billares y Estadero y Barca se vienen con un super evento. ¿El 11 de noviembre? Y con viene el Super Yonky y el cantante M.C.K. Primer billar en Carrizal que se viene con un evento. Bueno, es que ya era hora. Ya era hora. Y el señor Alesi viene haciendo algo extraordinario en el Barca. Y eso es elegante. Mira, eso es lo que me gusta del billar y Estadero y Estadero y el Barca que él mete. Picó de la nueva que están saliendo ahora y picó ya que la reconoció. Ya por acá me acaba de confirmar el señor Alesi que el lunes va a tener El Gran Lobo con Julio César Lobo. Este lunes. Sí, señor. Este lunes. Viernes Artista y lunes El Gran Lobo. Mírate, mírate. No, el artista que está pegado con padre Artista y el artista que estaba molesto porque no vimos el día el complejo. Claro, pero ya, ya. Pero lo estuvimos vacilando en Barcelona. Sí, sí, pero lo vimos allá que nos torció la mirada media hora. Media hora no nos habló. ¿Cómo es que nos habló? Ay, Artista que está pegado en ese Barcelona. Ay, que se está pegado. Bueno, también estamos a nombre de un Estadero que es en el Barrio Simón Bolívar. Mírate cómo es la vía. Nosotros tenemos dos pautas aquí y son del Barrio Simón Bolívar. Pero lo bueno, miren, lo bueno que es un billar que ya está buena de concurso, mi hermano. Es el mejor billar y Estadero que hay en toda la costa. Es billar. Ahí le sigue el Barca. Sí, 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 pero uno tiene que decir la verdad. Billar es élite, incapacidad. No, es el tamaño. No se lo van a decir. Claro, claro. Y está súper, súper pegado. Y lo sigue ayer Simón Bolívar, Estadero, la sede de Juniorista de las Brisas, antiguo. Usted parece como un gerente ahí, ese ya que lo vi. Él está en la vaga. Nos visitó el domingo. Y él sentado así con un contador, como el dueño. El dueño, pero tú que sé quién es, me dijo a mí, que sé quién es. Yo le dije, yo soy el cabrero. No, no, no. El cabrero es el Tower, digo así. Hay un list de las Brisas que está pegado, que presentó el sábado al Dinámico. También un súper taqueo con el Dinámico. Y el domingo al Guerrillero Turbo. Ese guerrillero suena duro. Suena duro. Oye, ese guerrillero hay que meterlo ya. Como dice con los reconocidos. No voy a decir letras. No, 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 con los picó reconocidos. Guerrillero Turbo. Picó bueno, yo Turbo. Un saludo para la gente de Nueva York, a toda la gente de Nueva York. Quiero saludar al Conde. El Conde, ya tenemos eso, ya seguro. Hombre, la gente de la barra del Frente Roy Blanco tiene una fiesta el día viernes. Le vamos a prestar video game para que proyecte a los niños. Eso es bueno. Ganó Junior. Estamos en la pelea. Para los que no creían y no confiaban en Junior. Estamos en la pelea. Hay que ver el próximo partido. Yo estoy en los últimos, porque Junior es así. Y los pones a sufrir a París. Yo le digo a usted que ni a la final iba. No, no, sí, sí. Está cumpliendo, está cumpliendo. No he ido, no he ido. Porque desde que me echaron a ti, yo estoy molesto. Si llegan a la final, todavía no vayan. Ya vaya el otro día. No, no, yo no voy, yo no voy. Es más, ya que yo vaya al estadio, yo te lo digo que gana Junior. Los que están yendo al estadio son una partida de pava. Tienen el equipo empabado. Yo voy y ganamos. Yo voy y ganamos. Yo voy y ganamos. Oiga, el apito tiene que ir al Junior abandonado. Tengo un año y medio. Pero nos toca con el Willer. Vamos a apoyar al Junior. Ese partido hay que llegar al estadio. Vamos a apoyar al Junior. Hay que darle policía a la gente con la lucha. Hay que hablar para que la gente vaya, la gente asista. Oiga, sí, hay que apoyar a nuestro equipo. Bueno, un poco triste con mis amigos de la Unión Magdalena. Pero bueno, así es la vida, mi gente de la Unión. Gracias por todo el apoyo de Santa Marta. Dice Capo, en sintonía, Festi Picó, confirmado algo? Dice Carlos. No, todavía no me confirmo. Por ahí se escucha, por ahí se escucha rumores. Ya están comenzando a comentar en las redes sociales. Dicen que se viene un Festi Picó. Ya, Guillo el Castillo. Guillo el Castillo. Como es todo. Michael Insoportable. Como es todo. Como es todo. Como es todo. Como es todo. No, será que llamamos a la Manny. Será que llamamos a la Manny. Que se viene algo nunca visto aquí en Barranquilla. Y la gente se está imaginando que es un evento de esa Manny. No, porque en Cartagena hicieron un evento. Muy bueno el Festi. Sí, sí. Pero lo que de pronto se da a entender es que se viene. Digo yo acá. No sé. Hay que llamar a la Manny o preguntarle. Venme en concierto. Super Kike. Super Yonky. Scorpio. Y el Profeta Music. Digo yo acá. Joder. No sé. Yo la verdad. No, no sé. Yo también estoy crudo en la M. Si no quiero ver los comentarios. Estoy analizando acá. O sea, eso es lo que se escucha. Bueno, un saludo a mi compadre José en Bogotá. La gente en Bogotá. José Pulido. Saludo desde Sabana Larga. Capo dice Santiago. La buena Oscar Llano. ¿Qué más vio, Capo? Dice Oscar. La buena también para usted. Oye, saludando al propio Hugo Cantillo. La gente firme en Panamá. La buena, mi hermano. Saludos. Vamos a saludar a la gente del Dinámico. Ahí está nuestro amigo Mauricio. También por acá está Carlitos Muñoz. La gente de la Ciudadela. 20 de Julio. Y también está por acá Will Torres. La gente del Gran Torre de Europa. Mira lo que dice K.R. Escobar. El domingo va a marcar L10. Exacto, mi hermano. El domingo va a marcar L10. L10, partido liberal. Un mal consejo yo. Entonces, esperemos. Dice la gente de Sabana Larga, Capo. En sintonía Santiago Barraza. Saludos. Dice aquí. En Villa... Los 10 de... Bueno, listo. Oye, vamos a saludar también. La gente de Río Hacha. El propio Isaac Pacheco. Vamos a saludar a la gente de Picot de Barranquilla. También está por allá. Por acá Jason Martínez, la gente del Macanaki Turbo. Y Alberto Utre Escobar, desde San Cristóbal de Bolívar. Alexis Villa, la buena. La gente de Turbaco, la buena. Saludando al propio Darwin José. La gente de Santo Tomás. Presente. Capo, un saludo del Rincón de la Cucaracha. La malvada de Tepa y el tobre. Saludos desde Villacarla. Soledad. Tremendo aguacero. El arroyo. Verdad que sí dice. Bueno, la gente de Soledad. También aprendan a votar. Claro, aprendan a votar. También el arroyo instalado. Siempre que pegue un aguacero. Siempre se desborde. Siempre están sufriendo. Bueno, vamos a cobrarla. La gente de Villaduva. Valledupar, Picotera. Todo el sol. La gente de la cultura Picotera. Valledupar. Saludando al propio Will Torre. La gente del Gran Torre de Galapa. Vamos a saludar también a la gente de Flow. 7 de abril. Que también están conectaditos. ¿Qué dice? La Tower está bien guarapiada. Dice aquí Ricardo. Ricardito. La gente de la Galaxi. La buena. Oye, saludo al propio Picotera de Barranquilla. La página que está pegadita también. Saludos a los 10 tigres. No, no, no. No, no, no. Saludos a la gente de Rihuaca. Te mando un saludo Jonathan. El Capito Junior. Saludos a Jonathan. Cuando se pone borracho, se pone pesado. Pero yo lo quiero. Lo quiero demasiado. Bueno, vamos a hacer el orden. Van por aquí que desde Medallo, el Piñata. Y saludos a mi gente del Cachimbero. Y fuerza a la gente que sufrieron con el Aguacero. Sí, así, así. Alessander, la buena Alessander. Puro K10. L10, perdón. La gente, la buena. Saludando a los loquitos de Las Palmas. El propio Daniel García. Tú has escuchado San Cristóbal Bolívar. Claro. Yo he ido a San Cristóbal Bolívar. Un saludo para la gente de San Cristóbal. ¿Tú eres allá? No, yo iba. Una vez fui a tocar allá con el Sibaluto. ¿Se fue el día que te violaron? No, no. Oye, saludando al propio Yosimar Osorio. Saludos, Capito. Saludos, Yosimar. La buena. Saludando a la gente de Flow, 7 de abril. Eso. Oye, vamos a saludar aquí. Que nos dicen Estefan y la gente del Alex Media Concierto en Las Nieves en la 18 con 21. La gente de la isla de Curazao. Bendiciones. Luis Erazo. Luis Erazo, nuestro hermano. Bendiciones. La gente firma en Curazao. La gente en Nueva York. La gente. Saludos desde Nueva York. A Jan Coronado. La gente en Nueva York. La gente en Montería. Genesis Turbo. El propio Diego Armando Cogoyo. Dice, el duelo Lobo Huracán. No sé cuándo lo van a hacer desde Medellín en sintonía. Wilmer Correa dice aquí. Oye, saludando a la gente en San Juan. San Juan de Navapoceno. El propio Armandito. El propio Armandito. Y el propio. La gente firme de las 6 y 1 de la brisa que está en sintonía. No es Mandy Garrote. No. Siempre me preguntan. No es Mandy Garrote. Dice, Fernando Marquez. La gente en qué? En Ciénega ese. Desde qué? Ciénega. Debe ser Ciénega no. Oye, saludando al propio Juan José. La gente firme. El propio contador de moda. Le vamos a saludar a la encantadora. La Puchis. Easy Bolaño. Y también por acá está la gente de Zona Roja TV. Eso, Zona Roja TV. Es la buena. Saludos a toda la gente de Medellín. El propio Wilmer Correa que siempre está en sintonía. Saludos, mi hermano. Dice aquí. Dice Luis Palmera. Voy con 5 votos para el L10. Gracias, mi hermano. Vamos, mi hermano. Gracias. Ese es el apoyo. A gente de Carrizal. A gente de Medellín. Desde las... Está aquí. Por acá también nos dicen que Wilmer Correa aparecieron los perdidos Tower y Stephanie. Sí, Tomper. El campo se fue el uno y nos dejó. Oye, saludando a la gente de David. La diferencia que está ahí en sintonía. Stephanie llegó después del evento. Después que yo me voy al evento. Usted dijo que iba a transmitir a las 8. Yo llegó a las... Comenzó a transmitir a las 7 y 45 de la noche. Y dice que llega. Yo no voy a llegar si yo acabo de venirme de allá. Pero bueno, me sirvió para que me quiera la historia y que fue lo que pasó. Stephanie y la gente de Alex Mega Concierto. De la NIE, de la 18. Vamos a saludar a la gente del NEI Super Turbo. Ahí está Luis Salazar y toda su comitiva. Saludando a la gente en 1 de mayo. El propio David y el propio Bebo. Dice Freddy Rasta. Yo voto por ti. Gracias, mi hermano. La gente en Bogotá. Oye, también vamos a saludar a la gente del Conde de Cartagena. Que está ahí conectadita nuestra amiga Aracelis. Eso, ya venimos a hablar de aquí del Conde y de... Bueno, se vino un tremendo espectáculo el día lunes. Vea, puedo decirle que yo estaba un poco asustado. ¿Pero asustado en qué sentido? Porque yo decía. Hombre, será que la gente nos va a fallar de nuevo. Será que la gente no va a ir. Y quiero decirle que la gente fue desde muy temprano a ver al gran Freddy. Gracias al señor... Alvarito. Alvarito, señor Alvarito. Indiscutiblemente, el Freddy sigue siendo la mina musical. Muy bonito el Freddy. La gente del Conde y la gente del Dragón. Yo te voy a decir una vaina. A lo bien, a lo bien, a lo bien. Esa es una rivalidad de Ottawa y Stephanie de frente. Esos manes. Esos manes brotan la rivalidad enseguida. O sea, el man prendió el picor. La primera placa fue. Oye, condenado. Después vino el Conde y que... ¿Quién dijo que los criados? Más andan a los superiores y le pide el dragón. ¿Quién tiró la primera placa al dragón? ¿El dragón? Pero además apareció una rivalidad. Pero al Freddy le tiró una placa. El dragón le tiró placa al Freddy. Sí, 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 Kike. Vente a recogerte con tu moto. ¡Moto vieja! Pero eso es algo que... Bueno, Capito, no es como rivalidad. Es algo que se vive en el momento. O sea, es como para poner el baile en calentura. Porque después que ellos se bajan de las tornamesas, que son llaves. Es algo que es como que... Ya algo que... ¿Cómo me hago explicar? Es algo que se debe hacer. Lo bacano, lo bacano que los seguidores se echan a reír. Pero yo te voy a decir algo, Estefan. Tú eres mi bale, yo te quiero bastante. Yo sé que tú eres dragonista. Pero tienes que aceptar que el conde se paró en las rayas. No, es que yo siempre voy a ser dragonista y como te lo digo... El dragón es algo, es el picado de mis amores, como yo siempre lo he dicho, como un agente del Cibalu. Pero hay que decirlo y hay que aceptarlo, que el agente del conde, una excelente programación. El muchacho, DJ Klima... Un peló joven, joven. Un peló joven. Él se había alejado un tiempo del conde hace como dos meses, pero volvió. Pero el pelo es muy bueno. O sea, puso a bailar a la gente de Barranquilla. O sea, puso a bailar a la gente del... Hasta los mismos fanáticos como yo, que soy del dragón, bailé. Esa programación, mira, se me erizan los pelos, porque es una programación que llegaba al corazón, esa música... A los dragonistas, la programación a los dragonistas. Sí, porque hay que recordarle que... Personas que no sabían, la caja de música del conde fue vendida al dragón en un tiempo. Entonces, de pronto, los discos que pone Wilfred, son del conde. La mayoría, algunos, son del conde. Pero también hay que reconocer que Wilfred ha avanzado, porque él ha comprado mucha música nueva. Entonces hay gente que dice, no, que es que Wilfred pone discos raros. No es eso, sino que él está avanzando. Un saludo, pero una cosa te digo yo, para mí, los discos son de las personas que los pegan. Claro. No importa que los ponga primero. No importa. Hay gente que ha sonado discos, pa, 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 y no ha pegado. Después lo coge el otro. El cual, cual, cual. El cual, cual, el solista. Solista, así es. Y muchos lo reconocen. El cual, el solista, apenas que lo ponen, seguía todo el mundo en esa la mano. Pero bueno, pero... Sí, pero te digo, el dico es de quien los pega. Pero hay que aceptar que el Conde, siempre que viene a Cartagena, hace un excelente trabajo. Y para que... Y mucha gente aquí de Barranquilla, y que viene a Cartagena. ¿Sabes que había bastante gente? La gente de Toluplaya. Un saludo para la gente de Toluplaya. Oye, el propio Alvarito Meque. Alvarito Meque, oye. Oye, vamos a saludar a la gente, a la señora Araceli, su señor esposo, que nos dieron... Bueno, a mí me dieron una excelente atención. Chévere la gente del Conde. También nos dijo que cuando vamos a ir a visitarlos allá, a un toque en Cartagena. Besitos para toda esa gente, excelentes personas. Bueno, bueno. Musicalmente, yo les voy a decir algo. Hay un atraso musical que no sé por qué está pasando. La música es sabrosa. Pero yo creo que nosotros tenemos que ir evolucionando. Claro. Está bien que la música vieja es bacana, pero hay que tratar de meterle música nueva también a los turbos clásicos. O sea, de pronto hay música que no ha sonado, y para nosotros es nueva, y de pronto para los males veteranos es vieja, porque nosotros no lo habíamos escuchado. Pero yo te digo, o sea, no están reactivando música nueva. Hay un picón que yo he visto que ha sacado discos buenos, que es Luis Sala del Master. No, pero te digo algo. Siempre se reactiva, saca los discos. De pronto se han sonado, los han escuchado, pero no están pegados, ¿sí me entiendes? Y lo coge el pegado, y lo pone, lo pone, lo pone, y lo vuelve éxito. Pero también te digo que Wilfred también haga, ese día también mostró un exclusivo, un disco nuevo, que a la gente se le hizo extraño, pero es algo que, como dice el campo, tienen que ir innovando. Y Wilfred tiene mucha música nueva ahora. Pero tú sabes que también pasa con los seguidores, que los seguidores tú le colocas un disco nuevo. Sí, claro, eso es lo que pasa. No, pero cuando el disco el nuevo, pero bueno, es bueno, un saludo para la gente de la mina, la gente de la mina en Aguajira, la buena. Y vamos a saludar a Andy Mesa, la gente de La Rota Quillero, allá en la ciudad de la 20 de julio. Bueno, mira, lo bacano de esos eventos, que usted no tiene ese micrófono ahí, que a veces también fastidia. Por acá nos dice Capito García, eso es lo que él dice, es que eso es el show de los turbos, ellos no hablan con micrófonos, sino con el acetato, y la tiradera de placa, sanas. Bueno, sanas. ¿Cuál sanas? No, 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 pero esas placas eran fuertes, porque hay uno que dice el conde, Kike, cuando los superiores, cuando los, los, ¿cómo es que es la placa? Te voy a decir, ¿cómo es la placa? ¿Cuándo a los criados le faltan el respeto a sus superiores? ¿Cuándo? 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 Oye, y esas placas... El lavaperro, el lavaperro, el conde. Pero esas placas se escuchan tan bacanas en esos picotes de Cartagena. Oye, condenado, y que tienes que tirar... Te voy a tirar en la laguna del Uruaco. Ey, ey, tómenes, eso quema, eso quema. Eso es bacana. A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta. Me emociona el baile. Dice aquí, ey, capo, dile a Mandy que haga uno lobo huracán. Dice acá también, saludo, amigo, desde Carrizal, la gente del, el, Kerry Jr., saludo, Capirri, firme con el L10, Luis Eduardo, saludo al Rincón de la Cucaracha, Capito, toguerina, Stephanie, hay que votar por nuestra cultura, dice a Carrizal. Pero L10, no se nos olvide, Partido Liberal, voy a saludando el propio Tutipeña, Macanaki, Rastivado, Basila, Jason Martínez, la gente del Macanaki. Mira, Santa Marta viene, Santa Marta, hubo un supuesto evento, creo que tocó el lobo, me están diciendo acá que tocó el lobo. Indiscutiblemente, el señor del lobo, está pasando por un buen momento. Yo voy a decir la verdad, yo el lobo un tiempo lo vi, bajito. No, yo sí, no, no, un tiempo yo lo vi bajito, toguerina. No, yo también. A él se reactiva cuando saca las luces. No, pero, ¿qué pasa con el lobo? Que el lobo viene tocando afuera. Ya el lobo, los toques de agua. Un tiempo te estoy diciendo. Oye, por acá vamos a darle a bienvenida a nuestro amigo Mandy. Mandy, el pescáculo. Sí, el pescáculo. Me vale, Mandy, oye. El mejor, Mandy, a Jodelo. El número uno. A Jodelo. De los grandes eventos. Miren, y cuando el lobo sacó las luces esas, las roscas que se, yo sentí que el lobo se reactivó. Sí, por todo una ayuda. Sí, fue como una subida. Cuando todo el mundo sacó pantalla, ahora que el lobo dijo que no le sacaba pantalla, pero el lobo fue el primero que sacó pantalla. Sí. Primero fue un pocotón, que el lobo tiene una pantallita pequeñita, pequeñita, pero es pantalla. Y se reactivó el lobo, y hoy en día podemos decir que el lobo, sin que se ofenda a los demás compañeros, pero es el que nos representa. Claro, pero, por ejemplo, el lobo en Cartagena, un baile solo, él solo te lo llena. En Montería, en toda la costa, está sonando el gran lobo. Mira que estuvo en Bogotá, un taquillo impresionante, el lobo en Bogotá. Taquillo impresionante, impresionante. Dice un seguro para el sargento Herrera, la buena mi sargento. La montaña de Antioquia. Antioquia. Melisa en Italia, dice sí. Es el otro propio Detroyer. El Detroyer. Bueno, capo, estamos para el domingo, habla claro. Habla claro tú. mira la que se viene, que tiene la gente pensando. Habla claro tú, que tiene la gente pensando, y echándole en busto a la gente. O sea, es más serio, Mandy. Habla claro, Mandy, que es lo que hay, que la gente aquí está preguntando. Es así, porque sale invitando al BM y después no lo mete. sí, sí, sí. El BM que está pasando por un buen momento también el BM. Yo le digo la verdad, no es porque yo estoy en el BM, pero el BM está bien, y uno pico que está bien bonito. Los picos están buenos, los picos que están aquí en Barranquilla, todo, 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 todo está bueno, están pegados. Mira, en Valledupar, el gran lobo, un taquero en Valledupar, sábado, y yo vi los videos. Aquí, yo no como de esa ni cuento. Mira, hay un evento que se viene, Cultura Picotera, saludos de Santa Marta, bendiciones. Dice, hey, viene un super evento para Barranquilla, ojo, este evento es un festival que lo hicieron en Cartagena, donde invitan a los picos, revelación, a los perreadores, al mejor cantante, pero eso sí, no invitan a los, digamos, a los, a los grandes, como se puede decir, a los más famosos, para no ponerle letras, a los más famosos, pero invitan a los pelados que están dándole la batalla y están, tienen a los grandes correteados, vean, en Cartagena hay gente que tiene correteados, en Caguala, y al Tremendo. Hay un poco de pelados que tienen correteados, al Tremendo. Porque mira, mira el Memín. Y dicen que hay unas maletas muy pegadas. Mira, mira el Memín. Sí. Está pegado, el mismo jugando. Oiga, por acá muchachos nos dice, Mandy, analiza las señales de hoy, o sea, que algo se viene. Sí, 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 Mandy, pero mira, a mí tú no me vas a montar en esa trama que vas a poner la cinta. A mí me tienes que decir en la plena qué es lo que hay. Como dice el negrito ese. ¿Cómo es que dice? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la que hay? ¿Cuál es la que hay? La botella que no apagó en el élite. ¿Cuál es la que hay? Bueno, sí, este, este evento que se viene para la ranquilla, yo sé que más de uno le va a correr. Vean que se lo estoy diciendo hoy. Porque a mí me gustaría, no sé ustedes y público, me gustaría beber, miura, Guillo, Michael, Pantera. Pero yo, pero yo, pero yo, pero yo, pero yo no lo quiero montado en pico. yo quiero montar en maleta. Es maletica para ver que lo que hay vio todo. Pero yo soy un DJ y ha reconocido ya. Sí, por eso, yo lo quiero. Pero lo representan a nuestra cultura. yo lo, tú estás hablando que de pronto no, no, déjame terminar, no me ha terminado de hablar. Me gustaría ver un enfrentamiento o una exposición cultural de ellos y que pierda, si son cuatro, que pierdan tres y que salga uno campeón. Claro, algo diferente. ¿Qué te apuesto que no van? No van. Es lo que yo digo, la diferencia entre Cartagena que ellos ponen el título del campeón, lo ponen porque el campeón es toda la vida si no, si no pone a la defensa su título, toda la vida será campeón. Barranquillo no lo puede decir el número uno porque no hay número uno. ¿Por qué no hay número uno? Porque ninguno quiere decir yo soy el número uno. Claro. Pero de la nueva hora, de la nueva hora. Claro, de estos manes. Si los vas a ver capo pero cada uno en su picón. No. Me parece bien bacano pero no. Porque hay diferencia. Hay diferencia. Bacano es fusil con fusil. Disco a disco. Un mismo sonido. Que ahí el sonido no intervenga en nada porque yo te voy a decir algo. Tú pones un picón como el kicker que suena duro y suena bien pero lo pones al lado del BM que suena más duro. Tú vas a ver la diferencia. Tú pones el picón del Pantera que es un picón que suena bien y suena duro pero lo pones al lado de otro picón más grande y eso. Entonces, lo que pasa es que estamos en cubre de máquinas y yo estoy en una máquina más o menos. La gracia es... No, 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 no. La misma máquina y van ellos. Claro. Vamos a ver quién tiene más público quién la mueve más. Porque es que no hay número uno. Dígame cuál es el número uno. No lo puedes decir. No se puede decir. Todos están pegados porque se dicen unos que todos están pegados. Pero el que representa no... No, no hay. No hay, no. No hay, no. No hay. Vea, y los pelos que vienen ahora. Me disculpa, pero hay pocos pelos que están saliendo tratando de imitar al picó estrella o al DJ estrella del picó cuando ellos tocan. No veo la gracia y yo toco. Si aquí hay un tober, ¿para qué carajo? Y el tober va a ser lo que hago yo el tober. Habla como él habla. Stephanie habla y yo también hablo como yo hablo. Claro. Pero pues, si yo me voy de aquí, entonces el tober va a hablar como hablo yo. O yo voy a hablar como hablo el tober. Le encuentro la gracia a eso. Cada uno con su estilo. Cada uno con su estilo. Entonces, ¿qué está pasando? Mira, tú escuchas ahora un guarapo. Bueno, ustedes que identifican los guarapos, yo los felicito. Pero yo a veces pregunto, ¿sabes quién es? Porque lo cantan todos. Pero eso es bueno. Que un guarapo lo pongan todo. Sí, sí, está bacano todo. Todo lo perderá a su modo bacano. Pero, pero tú sientes que ya ahora que sepamos quién es el bravo de aquí. Se puede hacer, se puede hacer. ¿Cuál es el bravo de Cartagena? Para mí, por ejemplo, el de todos los tiempos, que Aguara. ¿Cómo se puede decir eso? Aguero. Pero ahora hablamos, el más pegado, para mí, Memín. Memín en Cartagena. Ahora mismo. Aquí, 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 aquí. ¿Estás hablando de Memín aquí? No, no, en Cartagena. En Cartagena. Aguando a Memín. Aguando a Memín. Todos los discos. Sí, Aguando está bueno, pero veo como los discos de Memín más fuertes. Bueno, sonando aquí en Barranquilla. Pero en DJ, sonando en Barranquilla. También hay que hablar del tremendo. No, que el tremendo está bien, él también. Tremendo y buenísimo. Pero, 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 se habla pegado, se habla pegado por los discos que están pegados. Y los discos que están pegados no es por nada, que son los de Memín. Acuero que están sonando más aquí en Barranquilla. O sea, en Cartagena. Dice Walter Palencia, así es, no son originales. Ese Walter es malo. Miren, es lo que le estaba preguntando. Ya tú dices Chihuahua, la verdad. Tú, Estefany, ¿quién es el más peor de Cartagena? O sea, el de la trayectoria, el que uno dice el número uno, es Chihuahua. Pero en el que está pasando por un buen momento, ahora es el tremendo. O sea, para mí Memín está mejor que Tremendo. ¿Memín? No. Está mejor que Tremendo. Los discos pegados, están pegados. El disco pegado, pero DJ no. No, no, no. Como DJ completo como Chihuahua. Como Chihuahua se lo gana Tremendo. Pero estamos hablando de DJ. DJ es el que coge el disco, lo pega. Lo suena y lo pega. Lo suena y lo pega. Y los discos que están pegados, ahora mismo tiempo a la tía, también es un M&M. El tremendo, la gira que tuvo en Estados Unidos. Sí, es que bueno, es que es como Tremendo, como Chihuahua. Es aquí, Danilo Peñate. En la época de los 2000, así es, del 2000, cada uno era único, cierto. Por ejemplo, el solista tenía su estilo, el Scorpion tenía su estilo, estaba el Fidel con su estilo, si va. Walter Palencia, mi hermano, me gustaría escucharte qué concepto tienes tú, Walter, de lo que estábamos hablando nosotros sobre los números uno en Barranquilla. Ya estuvimos hablando del evento que pasó. Creo que no hubo otro evento tan así, tan... Solamente el primero. Hubo un evento acá en Soledad que estuvo el Super Kike con el Sammy Turbo. Estuvo en el barrio Costa Hermosa, estuvo bueno también. Ah, sí, sí. Están viendo por acá nuestro amigo, nuestro amigo, Yaro, el Music, mi hermano. ¡Mierda! Ya, disculpa, Yaro, disculpa, no nos metimos ahí. Yaro, el Yaro estuvo en el 25, en Cartagena, representando Barranquilla. Lo voy a llamar, bien, lo voy a llamar. Pero mira lo que nos dice, en Barranquilla si hay número uno. ¿Quién es el número uno? Es el Tower, el campeón en maldad. Está correcto, está correcto. Está correcto, está correcto. Cuidado. Te sacamos. Ahora me dice Capuiliarte. Así se dice. Oye, ¿qué te iba a decir? Bueno, la gente también, la gente, la gente que está conectada, ya también saben cuáles son los DJs que están más pegados en Cartagena. el más pegado. Porque de pronto hablamos de trayectoria, porque tú me preguntas aquí en Barranquilla, para mí, para mí, para mi concepto en Barranquilla. ¿Cuál es el DJ más pegado? DJ animador, Armandito Cataplan Ginete. Para mí. No, si de verdad. Es el de la trayectoria. Porque yo te digo algo, todavía está dando lata, todavía está dando lata. Está como el Chagua, todavía está ahí. Claro, que el Cataplan nos va un poco enredado últimamente. Sí, de pronto. Está desenfocado. Sí, porque digo que la presión del picó, que viene el solista nuevo, la gente lo está tirando. Oye, está en política, está en política. Bueno, por acá nos dice Flow de 7 de abril, dice, Tremendo tiene mejor marketing y redes, pero Memin tiene más música sonando en la calle. Ay, Memin es buenísimo, pero ya me a mí le tiro al yar. Se lo tiro. Es más, yo te voy a decir, nos estamos mencionando a alguien también muy bueno, el man del temible. El Luis Rey. Sí, bueno. Buenísimo ese pelado también. ¿Tú te imaginas ese mano a mano? Es que aquí es difícil de coger un número uno. Porque si vamos a hablar de música, aquí quien más tiene criollo en Barranquilla es el temible. Un picó para que se le pare en criollo al temible. O sea, está difícil. Está el temible y el yar. Y le sigue también el yar, el yar que está también dedicado mucho a música criolla. Lo que eso, de pronto, o la desventaja que tiene Barranquilla, Barranquilla tiene algo que las emisoras no están apoyando a los pelados. que es lo que tiene Cartagena. Me ven en Olímpica está sonando, en la otra cosa está sonando. Y aquí no tienen el apoyo de los pelados, de pronto es eso ya. Aquí Tropicala es la que creo que está tirando alguna vainita ahí. Y algo que tiene Cartagena, que en Cartagena hay 3, 4 picó. Sobresaliente. Arriba. 4 picó. Tienen más facilidad aquí en Barranquilla. aquí en Barranquilla hay como 40 picó que están ahí. Están pegados. Los picó más pegados en Barranquilla y aquí son... Te tiró fraccionado y hay 10. No, no, no. Lo que pasa es que aquí hay una ventaja que de pronto le ganamos a Cartagena es que aquí hay Turbo. Turbo número 1 también. Turbo número 1 y fraccionado. Pero fraccionado te voy a... Scorpio. BM. Super Kike. Este... Bobby. No, pero Bobby, Bob, bueno. Sí, bueno, pero está ahí. Está ahí Bobby. No, pero hoy no está suena Super Kike. Super Kike. El Yaro. El Yaro. Sibalú. Sibalú. Artista. También está... El Killa. Super Killa. Super Killa. El Monchi. El Monchi. El Monchi. Está metido en la pelea. El Monchi. Vaya a perder a los Monchi. El Profeta Music. El David. El David. Muy bueno el David. Mira cuántos picó ya. Van como 8, 9, pico, 10. De pronto se van a los Turbo. Rappi. Rappi. Gran Lobo. El Dragón. Británico. Británico. Huracán. Freddy. Timba. Bueno, tú lo vas a aparecer. Esa parece. Esa parece. Dragón. Irleño. Irleño. Está... Kidnai. Kidnai, bueno. Macanaki. Macanaki. El Guerrillero. El Sami. Porque se viene con uno de esos 8. Hay otro, hay otro, hay otro. Que es pequeño y también está... El Piguán. El Piguán, el del Brujo. El Junior la hacer. El Junior, si te metes con el Junior, el Rojo, Solista. O sea que mira, hay muchos picó en comparación de pronto con lo que tiene Cartagena. El Pantera. El Pantera. El Pantera de pronto Cartagena tiene algo que de pronto nosotros no visitamos los barrios. No sabemos los picó que de pronto los picó Junior que están pegados ya. Pero los de la élite, los de la élite son como 4, 5. Samuel. El NDC. El gran Samuel, el NDC. Mira. Sí, sí. Otro picó allá de un poco. El aspirante. El de... El de Clay. El de Clay. No, ya no es Clay. Recuerden que Clay ahora está en el dragón. Ya hace más de dos meses. Bueno, mira. La verdad, la verdad, la verdad. El Caimán. Joda. Todo el no ha nombrado al Caimán. El Caimán. El único picó que tiene letra. Es la Z. El CM. El CM. El CM. El Quimnando. Bueno, el CM. Últimamente. Oye, el Master. Mira, el Master. El Master. El Master está. Hay mucho picó. Eso es lo que tiene Barranquilla. Barranquilla tiene... El GM. Dice Brian Díaz. Por acá también dice el Danny Music. También que fraccionado. Bueno, mire. La diferencia es la diferencia. Mandy espectáculo. Tiene que hacer ese evento. Mandy te sale más barato. Te levanta un sonido. Un solo sonido. Una amplificación. Que tenga las pantallas. Que tenga las luces. Bien bueno. Y págale. Págale. Porque yo sé que no te van a venir gratis. Págale. Al Guillo. Págale. A... A Maicon. A Miura. A Miura. A... Profeta. Profeta. Págale. Oye, aunque yo al Profeta no lo meto mucho. El Profeta no lo veo. Está ahí. Está ahí en... La pelea. La pelea. Pero no lo veo como el rating de los pelados. O sea, está ahí. Está ahí. Está ahí. Es un man muy bueno y todo. Tiene el disco peor. Tiene el disco peor. Sí, sí. Pero no es por el man aquel que tú... Que estás en la pelea arriba. No, de pronto te digo yo. Por lo tanto tú dices por la estructura del picot. No, no, no. Por la estructura no. Yo digo es por los vaciles en la calle callejeros. Los vaciles callejeros no hay que hablar. Pero el disco más pegado es el Japper. Pero... 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 Pero era el Japper. El Japper fue de dos días. Pero sigue. Ya sé. Ya el Japper ya... Ya la gente ya... Tiene varios discos pegados. Ya murió. Sí me entiendes. Pero tú te pones como el Miura. Tú te pones como el Guillo. Oh, no. Estoy hablando mal del mal. Estoy hablando claro. ¿Tú sabes qué puede ser? Que nosotros escuchamos o vamos más al Super Kiki. Vamos al Super Yonki. Lo visitamos más. Entonces de pronto esa música... Pero el Guarapo... No, pero yo voy a un peladito. Los peladitos uno lo ve en la calle. Y yo me voy, me voy, me voy. Tú te haces una vaina. Vamos a hablar claro. Ese disco... Yo me voy para el Kiki. Ese disco es locura. Vea. Ese disco yo se lo escucho hasta otros picos. No, y también el Super Yonki tiene buenos Guarapos pegados. Bueno. Ese poco es pelado. Ese poco artistas. Ahí hay el artista. No lo han metido. Sí, sí, lo han metido por el artista brasileño. Sí, sí, lo han metido por el artista brasileño. Pero, perdón, no, no. Pero en el combo de los peladeros. En los peladeros. Sí, porque si podemos meter al artista, podemos meter al Tata. Hasta al Tata también. Pero, ya, yo no me gusta. ¿Tú te imaginas? Pero vamos a... No, pero ahí no va a salir. ¿Qué pasa? Que Mandy quiere hacer como algo con lo que está en la actualidad ahora mismo. Lo que se está escuchando más. Eso es lo que yo digo. El Super Yonki, el Quique, el BM. ¿Y quién fue el otro que publicó? El Profeta. Y el Profeta. O sea, es lo que se está moviendo más. Ya me entiendes. De pronto no es para nada de controversia ni nada. Pero es lo que se escucha más en la calle. O tú vas a un evento y escuchas puras pasiones del Quique, del Super Yonki, del BM. O sea. Sí, están pegados. Están pegados. No, no están pegados. Están pegados. Están pegados a toda la gente en primero de mayo. El propio niño. El propio Aaron David. Dice 420 el Super Killa, la buena. 420. Miren. Algo me preocupa a mí. Hemos hablado de todo. Pero ustedes no han pillado que ninguno ha dicho nada a la escuela. El Scorpio estaba tocando en el Scorpio. Yo vi una foto que votaron. No, no, no. Yo no estoy diciendo que está tocando. Sino que no hemos hablado de los DJ del Scorpio. No lo hemos metido ahí. Y ese problema también es bueno. Está pasando algo. Este, ¿cómo es? El morenito, el de Cartagena. DJ Y. Guay. Pero es bueno también. Para que esté metido en la película. Pero tú no lo nombraste. No, no, no. No lo metimos. No lo metimos. Y yo te digo nada. Porque si hay que hablar de picor representativo en Bacantilla. Lo que pasa, Capito. Es el Scorpio. O el Scorpio. Sí, pero lo que pasa es que están hablando es como de los... O sea, los pegados. Guarapero. Guarapero. O sea, que el Scorpio no tiene DJ número uno. No, no, no. Guarapero, guarapero, guarapero. DJ Guay está innovando. O sea, él es carpagenero y él está haciendo como que... ¿Cómo te digo? O sea, guarapo así, guarapo. Como criolla, criolla. Como el rey Arturo. El rey Arturo buenísimo está en la pelea. Pero el rey Arturo maneja el criollo. El show, el show, el show. El show, los africanos ya. Aunque Arturo no me quiere contestar. Nada. ¿Qué le pasa a Arturo? No, 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 no. Y eso que nosotros abogamos para que hoy estuvieras en el Scorpio. Que está pegada. Nosotros si hablamos de ti, hasta te ayudamos con lo de tu esposa. Oye, ¿y este man qué vale? Oye, ¿cómo cambia la gente en un minuto, loco? Será. ¿Qué pasa? ¿Me contesta, Vioto? Arturo, ¿qué pasa? No me contesta. No cambia el teléfono, no. Él me contesta César Mercado y no me contesta él. Anda, Arturo, ¿qué pasa? Anda de gira. ¿De gira? ¿De gira? De gira, de gira. Oiga, muchachos. También por ahí vi en Cartagena que se viene un gran evento donde se va a presentar. El Imperio de Cartagena con el Rey de Rocha. ¿Dice aquí? ¿Imperio a dónde? Dice aquí. Sigue, sí. Imperio de Cartagena. En Cartagena. En el parque de las antenas. Creo que es el 5 de noviembre. El 5 se viene Imperio B. Ah, no, es 5 de noviembre. Es cierto. Y la semana siguiente se presenta Imperio Rey de Rocha. Sí, sí. Sí, por ahí. Ellos estaban diciendo, según yo escuché una publicidad ahí, y que iban a unir los dos picón. Iban a hacer un solo sonido. El Rey con el Imperio. Dice aquí, dice, desde la Asunción, no sé qué más. El Profeta Music pega más música. Dice de la Asunción, Bustamante, Rony. Bueno, no sé. Oiga, por ahí está nuestro amigo Yair Artista que también viene conectándose ahí. Mira, Yair Artista Guzmán, que le ha faltado tener un pico grandote. Sí. Él tiene un pico bueno. Suena duro, bacán. Un pico de, como decir, 24 bajos, 20 bajos. Pero, por ahí, por ahí vi las redes de Yair, como que, tú sabes que él, como que se estaba dedicando, o sea, tenía, tiene su pico, pero ya no estaba haciendo la cuestión de DJ mucho, si iba un poquito. Pero, por ahí, vi una publicación donde dice que se viene fuertemente para Yair. Sí, sí, el médico, el médico, el médico. O sea, que va con todo otra vez, Yair. Es más, me digo, viene Yair el repelente. Yair es muy bueno, Yair es muy bueno. ¡Ya, Yair, ya! Ese Yair es malo. De la lavadora. Dice, el Scorpio va camino a Venezuela. Sí, ese Scorpio se va a presentar, creo que en Valencia, Maracay. Valencia, Valencia, Maracay y Caracas. Mañana, mañana, mañana tenemos una presentación de un video que tiene el Scorpio, en el cual estamos invitados. Vean que le estoy diciendo, para que después no vayan a decir que no lo dije desde ya. Que nos dejaste. Que nos dejaste, porque tú, porque estás mamando el ron y esta, porque quiere estar detrás del loro, detrás del marido. Si el marido se va, ella se le pega. Tengo ya un mes que tiene alcohol. Mira, que está ahí todo. Está haciendo ejercicio. Está haciendo ejercicio, está en la cachacal. Bueno, la gente del Scorpio, gracias por la invitación. Para que sepan, está totalmente invitado. El día de mañana, un video, un video concierto, donde vienen unas páginas de Cartagena. ¿Pero va a presentar qué? ¿Un nuevo éxito? No sé. Estoy invitado, me dijeron. Venga, que queremos. ¿Y a dónde va a ser? Me dijeron que eran las piscinas. Las piscinas que están por ahí arriba. Troya, Troya, algo así, troyano. Ah, eso es por donde vive, si es Troya es por donde vive nuestro amigo Yaron. ¿Te acuerdas que nos estuvo comentando en la cara de... Saludando a la gente, el gran Samuel, la bestia de Barranquilla, que se va este 4 de noviembre para Candelaria, Atlántico. Atlántico, bueno. Él es bueno para allá. Él es buenísimo para allá. Bueno, mira... El respeto, el marido de Stephanie soy yo. El que a todos les gusta. ¿Qué tal? Es que no es el otro. Bueno, mira, siguiendo con la pregunta que tú me hiciste. Para ti, ¿cuál es el mejor DJ que tiene en Cartagena? ¿DJ? Sí, DJ picotero. DJ picotero. El que está pegado por usted en Cartagena. El que... Chawala. Pero el más pegado... El más pegado en estos momentos, el Tremendo. Y por... Por... A orillado. O sea, no te estoy hablando que la diferencia entre Chawala es muy lejos con el Tremendo. Chawala tiene su manejo. Y otra cosa. El Tremendo tiene su manejo y se le mete... Y se le mete, ojo, se le mete... Una cantidad de pelados en Cartagena que están ultra pegados. Vea, y yo te voy a decir algo. Y no solamente también el Tremendo. También viene haciendo un buen trabajo DJ Darwin. ¡Oh, bueno, bueno! Ese pelado viene fuerte. Está Nicolás. Nicolás también de Cartagena. Nicolás también está el hijo de Chawala. Wanda. Wanda. Esos pelados también vienen fuertes. Vienen haciendo un buen trabajo. Y si el Jaro está pegado en Cartagena, dice aquí la gente. Claro, que el Jaro, el Jaro es locura en Cartagena. Mire, a la muestra un botón que fue invitado en el Festifed de Cartagena, representando Barranquilla. Vea, ese Festifed hay que hacerlo aquí. Yo hablé con nuestro amigo Edgar Junior. Y me dijo, vamos a hacerlo aquí en Barranquilla, Bío Capo. Pero selecciona a los picos que son revelación. El problema de aquí, el problema de aquí, es que de los picos revelación, tenemos que dividirlo entre los del sur oriente y el sur occidente. Y los de soledad. Porque mira, picos revelación, ¿qué picos revelación fraccionado? Tiene que ser fraccionado, va. Sí, tiene que ser, me quedé, sí, yo sí puedo. Este, fraccionado, picos revelación. Aquí hay varios. Hay varios, varios. Aquí está Alquilla. El Monchi. El Monchi. Está el de Jaro, Jaro. Jaro, Jaro. Está el Super Yonky. Está, bueno, de los nuevos. El Super Yonky, sí, es revelación, pero ya el Super Yonky a otro nivel ya. Sí, sí, pero o sea, de los que hoy en día lo puedes meter, el Pantera, Pantera y Play, tú lo puedes meter, el Sibalú, que tú lo puedes meter en un duelo con un grande y lleva público. Claro. Lleva público, porque no es por hablar nada, pero el Man de espectáculo que decía que este man no le llevaba a la gente, que el Pantera no le llevaba a aquel, y el Pantera demostró en el festival ese que tenía gente. No, no, y clavó todo el estadio. Sí, no, había bastante gente del Imperio, sí, había bastante del Quique, sí, pero el Picó también tenía a su poco gente. Sí. Y Cipoteco y todo, o sea, yo siento. No, y ese efecto de Picó se habló mucho, la mayoría de la gente hablaba del Super Yonky. Sí, porque era un Picó que de pronto la gente acá de Soledad lo esperaba, ya lo estaba esperando. Es como el Pantera está pegado. No está pegado. Está pegado el Pantera, eso no se lo quita nadie. Está haciendo mucha música, demasiada música criollo, guarapo. O sea, él va en una línea. En esos eventos tú tienes una, o te pegas o te hundes. Mira lo que pasó en Cartagena con el Picocito, el satélite. Picocito entre comillas, porque ese hipotecó. Picocito porque estaba al lado de los grandes, picó grande. Pero el satélite se paró en la raya, se pegó el satélite. Eso es lo mismo que hizo el Monchi, el Monchi. Claro, el Monchi. Se pegó el Monchi, se paró en la raya. Se pegó el Monchi, el Monchicito. Yo la verdad que yo soy monchero. El Picocca aprovecha la oportunidad. Claro, claro. De pronto no tiene la misma cantidad de bajos, ni medios, ni nada, pero con lo que tiene se paran con música y vaciles. Una pregunta. ¿Dónde apoyan más a los Picocitos, Junior? ¿Barranquilla o Cartagena? Picocitos, para mí, para mí Barranquilla. Para mí también Barranquilla. Guay, Dios, que Cartagena. Pero tú analizas los Picocitos que se escuchan en Cartagena. Todos son Junior. No, no, son los mismos. En Cartagena, en Cartagena. En el ministerio, se metió el diferente. Este, Memin, pero también tiene que, maletas. Pero en el FETIFE, en el FETIFE, había poca más, no, Picocitos, maletas. Sí, pero son Picocitos, Junior, de pronto. Porque hay muchas maletas. Eso es lo que escuché hace poquito en Cartagena, que las maletas estaban dando de que hablar. Pero tú te pones aquí, tú te pones aquí en Barranquilla y todos tienen Picoc. Claro. Ya la maleta raro, el que tenga maleta raro. O sea, que no hay un DJ que diga, yo voy a salir solo de espectro adelante. No hay. No, sí, tío. Sí lo hubo. Sí lo hubo. Pero, o sea, un manque ahora mismo con... Bueno, ya, yo te voy a poner un ejemplo. Ponme un manque que sea de la paz. Te voy a decir algo. Del Memin. Así que sale solo con una memoria y la torna. Ahora mismo está el Tata. El Tata hace sus presentaciones. Pero el Tata hace 6 años, ¿no? Sí, por eso. Le digo algo. Pero, ¿se acuerdan de un tiempo que para la pandemia sacaron el trío de los Baciles? Donde estaba, creo que era... El Gardero, vamos a ver. El Gardero. El Gardero era Pantera y estaba el Miura. Era el trío, el trío, algo así. Y ellos salían con su maleta. Y el DGN. Ajá, y el DGN también hubo la maleta de... Después Pantera se salió el trío y salió solo con una maleta aguerriada. Y mira que ahora en el día ya... Yo siento que ese negocio sí es bueno. Yo siento que ese negocio es bueno. Aquí se pegó. Aquí se pegó. Pero ya cada uno consiguió lo suyo. Consiguió el picó. Consiguió todo. Pero aquí la maleta se pegó duro. Aquí la mayoría... ¿Te da miedo? El DGN de la nueva hora era con maleta. Ahora los DGN... Ahora los DGN... Ahora los DGN... Ahora quieren estar montando un picó. Tres estrellas. Cuatro estrellas. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? O sea, yo no comparto eso que en un picó estén tocando tres manes ahí. Dos manes buenos y uno regular. Sí, pero ya... Ya eso lo cogió de... Todos los picocos lo cogió de tradición ya. Porque les da miedo. Porque les da miedo salir a tocar. Mira, yo te voy a decirlo. Yo felicito al rata. Yo felicito al ratón. El ratón no necesitaba... Anda con su guía. Y... Y el peluca. Como también el tata también sale. Yo lo felicito. Yo lo felicito. Porque ahí no vale la estructura. Y vale... Tú como jugador. Tú pones el pecho. Tú sola. Ahora mismo. Tú a estos pelados. Si no están montando un picó donde le tiran un pocotón de bengalas para arriba. Donde le ponen un poco de gente al lado. Donde le ponen un poco de gente brincando en la tarima. No están pegados. Pero yo digo una cosa, compa. Cada uno... De pronto la gente quiere... Está montando una máquina. Todo DJ quiere estar montado en un... En su vacío, en su baño. Yo salí con el caimán. Con el turmo solitero y aguerriado. Pero tú le preguntas a varios DJ ahora que han estado en maleta. Mira, Walter Palencia estuvo en maleta. Ya tiene su picó. Todo el mundo aspira a lo suyo. Siempre tiene su patria. Sí, sí, sí. Esa es la tradición. Esa es todo. Sí, sí. Pero yo digo que... Porque tú sabes que tú llegas con una maleta bien bacana. Un vacío con una maleta. Pero tú llegas con un picó. Ya yo digo que es otra emoción. Otro vacío. Yo les voy a decir algo. ¿Cómo se ven de sentir tú que estés tocando? Pongamos, el picó del Grand Tower. Y la Gran Estefany. Y vengo yo con mi maleta. Y lo que se gana el Grand Tower y el que se gana la Gran Estefany, a mí me lo pagan con mi maleta. Y ustedes llevan un poco de parlante. Un poco de luces y un poco de pantalla. Y yo ya más yo con una maleta y diez discos. Y me pagan lo mismo que le pagan ustedes. Sí, de pronto, en el pavo, sí. Digo yo que se siente mal. Claro, yo toco. Sí, mentira. Y ya ha pasado. Es más, aquí pasa. Porque aquí vienen DJ de afuera y se ganan cuatro veces más lo que se gana el picó donde se están montando. Ah, se están montando cuatro. Por eso es pasando. Y eso de pronto hay picó de aquí que se quejan de eso. Mira, por acá nos dice el Daír Demoya. Que dice el teledinámico que se salió del Quimnais. Se salió, ¿no? Claro. Dice, yo teniendo mi consola, mi display o mi turbo hago pelea. Algún día tengo lo mismo. Claro, claro. Él sale el teledinámico que también bendiciones. El teledinámico que estuvo tocando de la consolita por todos lados. Y le iba muy bien y lo contrataban. Y yo creí que él iba a montar su display. Es que yo siento, mira. Yo vi el caguala tocar con el BM. Yo lo vi tocar. Él llegó el display. Llevo una máquina de una máquina de candela. Y uno bailarino. Y yo decía, este mané están pagando lo mismo. Que a todos estos mané, que a todos nosotros. Que al BM. No, no, no. Lo mismo que al BM. Ojo yo, esos manés cobran duro. O anda, Memín, ellos cobran bien. Ah, y ese ya también estaba Memín. Por eso. Ah, bueno, ya. El dial de vaina que tuvo Memín. Mira, Michael Insoportable hizo, colocó un mensaje diciendo eso. Es que no se necesitaba de pico para estar pegado. Porque lo que están pegados ahora es Memín y guanda. Y no tienen pico. No tienen pico, así es. Y también tienen su maletica. Y yo voy con su memoria y su vaina. Y la vacilan. Y están pegadísimos. Y por eso te estoy diciendo. Y pueden estar pegados. Hasta pico, hasta los pico, hasta las máquinas. Que tienen cartas de mano. Yo te digo una vaina. O sea, yo para invertirle. A un pico. Un poco de plata. Yo prefiero irme con una maleta. Pero corre riego. Yo voy con una maletica. Y yo creo que le invierto a la música. Y le envío. Lo que pasa es que hay que invertirle a una. Porque yo te digo una cosa. Tú le dices a mí. A mí me imagino que él sueña con tener su pico grande. ¿Será? A los guantes me imagino que sueña con tener su pico. Como el rey, como el imperio. Hacerle pelea. Y ellos tienen su maleta. Son Will Muñoz se le paró a todo el mundo en Cartagena. Con una maleta. Con una maleta. Se le pega, pero no. Lo tumbó. Hasta ahí, hasta ahí. Se le paró. Cuento tanto que lo tuvieron que contratar. Porque en la calle era peligroso. Mira lo que nos dice Aguilar Tita por acá. ¿Qué dice él? En el 2015 hasta el 2018 trabajé DJ independiente. Con mi display. Me hacía el coro DJ Giovanni. Tocábamos en todos los establecimientos. Y con picot de Barranquilla. Y cobraba más. Pregúntele para que vea. Que no eche mentira. Que ganaba más plata. Siendo maleta que quizás. Pero mira lo que te digo yo. Ellos sueñan con tener su picot con su máquina. Está muy así. ¿Me entiendes? El valor logró. Por acá. Y ahí tiene su máquina. Mira el Yaro. También él con su maletica. Con su buena comenzó. Y se pegó más hasta que lo picó. Y mira ya tiene su máquina. Bueno por acá todos están diciendo también. Yaro Music por acá dice. A mí también me iba bien con mi display. Por acá nos dice el tele. Hay DJ en Barranquilla. Y aquí en la costa que les da miedo llenar un baile. Y ahora los DJ se suben a tocar cuando el baile está lleno. Es que esa es otra. Antes el artista. Llegaba temprano. Llegaba. Yo me acuerdo cuando yo otro a Jai en el Sibalú. Que era la figura. Era Jacir el Loquito. La leyenda. La leyenda. Pero como ahora también está con Naco Perreo. Que es su hermano. Su compañero de batalla. Es bueno. Es bueno. Es Jacir Francisco García le decía. Tienes que estar a 7 en punto. Cuando tocaban allá en. Donde Rosalba. Que era una caseta muy reconocida. Y él llegaba a las 7. Y él era el que está aquí a ver el baile. No. Y ahora ponen unos DJ. Ahora no. Ahora ponen el DJ. Como le dicen. El foco. El switch. El switch. El switch. El foco. A llenar el baile. Y cuando ya llegan los artistas. Ya se relajadito. El baile llena. Pero lo que yo no entiendo. Es que ponen un man que está adelante. Haciendo lo mismo que el man que llega. Ajá. Ahí yo sí no lo comparto. Porque yo te voy a decir una vaina. Sin que se ofenda más de uno. Pero más de uno de esos pelados. Que están abajo. Que están antes. Lo hacen muy bien. Lo digo yo por experiencia vivida. En el BM está el Destroyer. Buenísimo yo. Al Destroyer. Destroyer. Te lo digo yo. Al Destroyer. No le están dando el tiempo que merece en el picó. Yo hoy no estoy hablando como pianista. Ni como perreador de ningún picó. Yo como seguidor. Estoy hablando como una persona que ama la cultura. Y cuando tengo que decir las cosas las digo. El Destroyer. Tienen que darle la oportunidad. El Destroyer es un man buenísimo. Mira. El pelado que está abajo del Quique. Neider. Neider. Buenísimo. Neider. El pelado que está en el Scorpion. ¿Qué te diría por aquí? José. No. El que... ¿Cómo es que se llama? El Altote. El Altote. Este... DJ. ¿Qué es el blanquito? Este encima del Capón. No jodas. Si no. Se me va a olvidar el nombre. Estamos concentrados. Bueno. Lo hace buenísimo. No te vayas muy lejos. Yair Artista que nos está hablando. El mismo Yaro. Tienen unos pelados que lo hacen buenísimo. Mira. Yair tenía... Yair Jordi se llama... Jordi. Jordi. Discúlpeme Jordi. Se me va a pasar tu nombre. No estoy en la política. Esto me tiene loco. Oiga. Mira Yair. Yair tenía este pelado Joel. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Giovanni. 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 Buenísimo. Mira. Pero ya salió para otra máquina. Bueno. Ya ves que de pronto... Eso es lo que yo le digo a él. También como... ¿Por qué? Porque hacen diferencias. Pero si tú montas en un picón un man que hace lo mismo que hace el artista en... Me lo voy a decir a plena. Y ustedes han visto el Imperio. Ustedes vieron el pelón que estaba en el Imperio antes de... Claro. Del tremendo. El pelón no lo hace bien. Darwin, Darwin. Otra cosa que te iba a decir, Capito. Es como el muchachito que estaba en el David, que es el DJ menor, que ahora estuvo en el Scorpio y ahora está en el Quique. Pelado súper bueno. DJ menor. Ángel, el menor. El menor es buenísimo, el menor es buenísimo. Pues, esos manes que están ahí, esos manes, son los que yo quiero que vayan al festival. Claro. Al festival. Andrés le decía a los pelados que están en la nueva generación. Esos son los que yo quiero ir al festival. Pero me gustaría ver quién es el número uno de los números uno. El Yaro me gustaría. Michael me gustaría ver. Yair me gustaría verlo. Me gustaría ver el Guillo. Imagínate esos cuatro manes ahí. Por acá Walter Parencia nos dice, Walter Parencia está cuchilla. Sí, sí, Walter. Los bailes lo llenan los switches, no las estrellas estrelladas. Yeah. Walter, ¿qué estás tomando? Walter, ¿qué estás tomando? ¿Qué? Está festejando la Navidad ya. Pero tienes razón. Sí, sí, porque mira, en los tiempos de antes. Porque es que el DJ, o sea, para mí, el DJ estrella es el que te llena el baile. Porque si el baile no está lleno y si el DJ estrella, el DJ que se monta lo primero no llena el baile, viene el otro. No, lo que pasa es que ahora el que viene de último viene con un show. Sí, sí, es show, es show, más show. ¿Qué te iba a decir yo? Mira lo que tenía el solito. Tienes que poner bailarines. Antes del solito, tú y Armandito se montaban a la cita. O sea, no hay. A ti. A mí tengo una intención. Arturo como el rata también. Chaguala y el loro. Otra cosa también te les digo. Las cosas han cambiado. Los bailes de antes, los domingos, ya tú ibas a las 1 de la tarde o la tarde, taqueo la gente. Tú te ibas a las 6, te cambiabas y volvías a venir. Ya eso no se ve. Mira, yo le voy a decir. Tú le das un baile de 1 de la tarde, espera. Yo le voy a decir a los DJ que les gusta bastante el guarapo. ¿Será que el guarapo no gusta de día? Es que porque yo le doy una vaina. Los bailes de antes. Es que es verdad. Sí, pero no solamente el guarapo, porque los picoturos tampoco de día. No, no me puedes decir eso. Tú vas. No, tú vas a guardar. Tú llegas. Es más, tú decías el lunes, que estábamos viendo al dragón. Yo estaba temprano, yo grabé temprano y había mesitas allá, madre. Y había gente allá adentro. No, y otra cosa. El evento del lunes no estuvo súper lleno. No, no estuvo. Pero se llenó todas las mesas totalmente llenas y de gente que estaba consumiendo. Que se veía que se movía. No, es que la música te hace consumir. Eso sí. Va, yo le voy a decir. Se viene un súper mano a mano. Se viene el bebe en concierto. Ay, bebe. Ay, bebe. Ay, bebe. Ay, bebe. Ay, ay, ay. Ay, bebe. Ay, bebe por ti. Ay, bebe por ti. Ay, bebe por ti. Ay, bebe por ti. Oye, escuché un comentario. Que va el león. Va el león para Cartagena. El león va con sorpresa. Sí, señor. Con sorpresa. Pero ya lo está esperando. Lo está esperando la gente del imperio. Que me dijo a mí el flaco el día que fui al lanzamiento. Me dijo. Compa, yo le voy a decir algo, compa. En Barranquilla no hay. En Barranquilla no hay quien nos gane. Ah, no creo. La compa. No creo. Está la vaina difícil ahí, oye. Y yo, si te digo una vaina, Tober. Hay nada más, no. Sí. Barranquilla nada más, no. Puede ser, yo te lo digo. Yo estoy hablando a nivel música, a nivel sonido. A nivel sonido y estructura. Está el BM y está el escorpión. Están los dos. Porque no es por hablar nada, pero no veo otro. Sí, porque me dice a 40, 42 bajos, es difícil. No hay 21 pulgadas. Claro, es difícil. Amigo, por acá, le voy a decir algo por acá. Dice Andrés Eduardo Oliveras Contreras. Dice, Stephanie, yo vivo en Chile. Fui vacaciones a Barranquilla ahora en julio. Fui a una discoteca en la 8. Y me tuve que ir porque las estrellas del Quique llegaron a las 12 y media. Me pareció una falta de respeto para con los bailadores. Bueno, ya esa es decisión de... Eso yo se lo dije a un día cuando hicieron un evento en las piscinas de Robin. ¿Sí se acuerdan? Que en el buen baño... O allá en... Sí, en la piscina de Robin. O en tu unidad. O en tu unidad. ¿Por qué? Porque yo le decía al dueño del estadero. El día que ustedes comiencen a meter a los picó y las estrellas llegan a la noche, este evento se va a comenzar a pelar. Porque en el día no hay nada que mostrar. No hay nada que mostrar. Bacano que el DJ anuncie. Voy a estar a las... Sí, una de las tardes. Una de las tardes. Sí, es un error, es un error que están cometiendo. Porque hay lugares... Yo te voy a decir algo. Nosotros tocamos en Montería. El 4 de junio, Rey de Rocha, BM. Estábamos nosotros en mi cumpleaños acá en el Elite. Dicen los muchachos. No, lo que pasa es que vamos a llegar. Querían llegar como estrella. ¿Qué pasó? Chaguala, a las 4 de la tarde, ya estaba en el baile. Porque él sabe cómo es el movimiento ya. Sí, ¿ves? Es que, pero ¿por qué no podemos nosotros crear esa idea también acá? Claro, sí. O sea, que no hay público para temprano. O no hay vaciles para temprano. O el guarapo nos gusta temprano. O sea, que el guarapo nos gustaría solamente en la noche. Bueno, mi gente bella. Oye, saludando a nuestro hermano el tabluo que está en sintonía. Tabluo, claro. Hablando del guarapo. Tiene el guarapito pegado el tabluo. Yo con esos bailarines. ¿Cuál es el guarapito? O el programa que tiene el tabluo. Ah, el programa, sí, sí. Con esos gente bailando el guarapo. Bueno, no se diga más Biotower. Mañana estaremos con el Scorpion y su super video. Y el día viernes estaremos de brujita. Brujita. Vamos a disfrazar. Vamos a pa' esa. Vamos a esa. Bueno, nos disfrazamos el viernes. Vamos a festejar. Bueno, aunque yo quiero festejar el lunes. Con el favor de Dios que ya yo sea concejal. Estamos en el consejo. Ya saben, marquen L10 Partido Liberal. Partido Liberal. Eso. Si le van a dar algo, ustedes cójanos. Cójanos. Cójanos sin miedo. Bueno, regálenos el voto a nosotros. Eso es facilito. Acuérdense de la L y el día. El día y el día. Bueno, no siendo más. Si les quieren, mañana estaremos en vivo. El viernes vamos a... Ah, mucha gente me ha preguntado. Por el turbito. Les hemos regalado. Salió el número... Bueno, yo tengo que anotar el número de que ganó. El amigo que se lo ganó. Ya lo estaremos dando. Porque el turbito tenemos que entregarle. Que sea serio. La persona que se lo ganó. Ya tenemos el dato. Yo tengo ahí. 7.40. Creo que es 7.40. Bueno. Pero, Wering, no siendo más. Tírame la ruta. Vamos a tirarle la ruta de Villares y Estadero Élite. Que presenta mañana viernes al huracán. No, mañana. Mañana es jueves. Al viernes. ¿Qué digo? El viernes presenta el huracán con el profeta Music. Buenísimo. Y el lunes. Como él le dice. Cazado y domingo. Vamos a celebrar allá en Villares Élite. El triunfo. ¡Eso! Se viene el rebolo 3.0. Que presenta Kike Británico. Y el Raspita Quillero. Mira lo que dice aquí. Fiesta de disfraces. Premio al mejor disfraz. Como ahí para hacer. Tiene cara de brujita. Bueno, también les quiero tirar la ruta de Villares y el Barca. Que este viernes presenta el artista Turbo con Jair Artista. Y el lunes, el de la oído. El gran loco. El gran lobito. Con Julio César. Oye, la brisa que se queda quieta este fin de semana. No sale ni un día. No, no, no. Igual que se juega muy bien este fin. No, no, no. Tan de descanso esta gente. Tan de descanso. Tan de descanso. Lo merece. Bueno, nos vemos para el próximo fin de semana. Bueno, ya saben. Mañana estaremos en vivo con el Scorpio. Con la buena se les quiere que aposemos todo. Rincón de la cucaracha.